Si con arte y cariño queréis cocinar, en el canal de Juanito tendréis que entrar. Bienvenido a la segunda temporada. Muy buenas amigos, vamos a ver hoy, ayer viendo un álbum de fotos, vi una que me trajo unos recuerdos fantásticos. Cuando íbamos con mi madre nos llevaba a ver a mi abuela, y mi abuela íbamos allí al cortijo, allí en la alpujarra. Y entonces pues estaban y hacían la chimenea, la comida, pero a fuego de chimenea, como antes no había botanos allí. Y menos en plenas sierras, ¿no? Bueno, y hacía un pollo que es el que quiero yo, el que quiero hacer hoy. Vamos a irme, sale. He recogido con todos mis hermanos, le he preguntado cómo es esto, y para ver cómo se hacía. Y vamos a, voy a intentar sacarlo. Espero que os guste de verdad, porque hacerlo lo voy a hacer con todo el cariño del mundo, ¿eh? Venga, un abrazo muy grande para todos. Venga, hasta luego. Bueno, los ingredientes de este exquisito pollo en salsa a tercio pelada son los siguientes. Pollo, cebolla, muy bien picada, la brunoise, pimiento verde, tomate en trocitos, pimiento rojo, vino, caldo de pollo, cebolla, cuatro dientes de ajo, hojas de laurel, un poquito de pimienta en grano, sal, pimienta molida y aceite de puro de oliva. Esto, y acompañándolo con lo que os digo siempre, el amor, el amor que hay que desprender en la cocina para que todo salga súper, súper, súper bueno. Venga, pues vamos a empezar. Bueno, una vez calentado el aceite, le hemos salpimentado la carne y vamos a sellar, vamos a sellar el pollo. Bien. Esto, bien se vea el ganado y ya está. No tiene que quede fuerte, eh. Esto bien se vea el co, como he dicho antes, por todas las fallas. Bien. Bien, una vez bien sellada, la sacamos. Y empezamos a hacer eso, flip-flip. Ya. Bueno, ya está bien sellada la carne. Vamos a calzarla. Y ya está bien sellada la carne. Y ya está bien sellada. Bien, ya está. Vamos a bajar un poquito el fuego. Y ya tiene que tener aceite, que tiene que bajar un poco el fuego. He hecho la cebolla. Esto se mueve bien picaico, eh. En verdad, una bruno a aceite de puro. En verdad, una bruno a aceite de puro. Y ya está bien. Hacemos también pimiento verde. Pimiento rojo. Y lo vamos. Y lo vamos a hacer. Y ya está bien. y ahora que se haga bien, vamos a darlo unos 9 minutos y echamos el tomate pasados los 7 minutillos, que ya está todo bien, le vamos a echar el tomate al trozo subimos un poquillo el fuego y agredearlo, que se vaya freyendo también bien, eso está perfecto una vez ya el tomate, lo veis ya de la fritada, que está medio tercio pelado, le vamos a echar el vino y ahora subimos esto un poquito y que evapore, a este pollo le voy a preparar un arroz seco arroz cocido con ajo y todo, fritito y ese acompañamiento a esto le va de mil maravillas bueno, ya se ha ido bien la cocción del vino, ahora vamos a meterle la carne ahora vamos a ver si me cabe toga, bueno, se nota que soy andaluz, toga, 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 toga toga, 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 eso es lo que canta el jesulín ese, el matabicho ese, el perero es, esto es, me estoy acordando de la antigua, esto que se hacía en las chimeneas esto se hacía en las chimeneas, con leña y todo, me acuerdo de niño, que ahí cuando iba a casa a mi abuela le hacía esto mucho, porque le, le gustaba a mi madre, y, y ya te digo, y le iba de, y, y tengo ese, ese, ese aroma lo tengo pues ya está, vamos a echarle, lo que ha sudado el, de carne, el pollo, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver vamos a poner las hojitas de laure, y la pimienta en grano, y ahí, y le vamos a echar, y lo vamos a cubrir con la carne de, el caldo de pollo, y ya está, y ahora, a que hierva lo taparé, a que hierva, pues, 40, 45 minutitos, ya veremos uff, me quema debajo lo que le voy a agregar, que no lo, no lo he puesto en la presentación unas orejonas de tomate este le dan sabor, ahora, que alucina bien, ya está, no lo he hecho más, porque si no, va a salir mucho tomate tapadera, y ya, ya está bueno, vamos a, vamos a taparlo fuego medio, medio, un poquito menos y unos, cuarenta, cuarenta y cinco minutos esto, imaginaroslo ahí, en la, en la simeneica con el fuego de la leña así, wow, qué maravilla es así, con el butano este, y sale buenísimo imaginaros de otra manera bueno, pues vamos, voy a hacer el arroz de acompañamiento y ya, para comer bueno, está el resultado final está, de verdad, súper exquisito tierno, pero a más no podés y la salsa ha salido de mil maravillas de verdad, esto habla con el arroz el vídeo, vais a ver qué cosa más riquísima y vais a comer, pues de mil maravillas venga, probadlo, de verdad que os vais a hacer esto todas las semanas, dos o tres veces venga, un abrazo ¿qué ha parecido? a mí me toqué cosas más riquísimas, eh parece de terciopelo, ¿verdad? la crema te ha salido tan brillante tan buena en todo en su punto, te voy a encontrar a Ico mira, la verdad que me he enmerado un poquillo en honor a mi abuela y a mi madre pues fíjate tú, me ha salido de verdad exquisito y ahora acompañar a Ico con este arroz que, arroz que lo he sofrito primero un poquillo con aceite de ajo, con sabor a ajo y luego un arroz seco esto es un platazo un platazo de 20 estrellas Michelin y dos de peullón bueno, no lo sé si será así pero que riquísimo va a salir anda a probarlo y hacerlo y verás qué cosa más rica, eh venga, un saludo muy grande y que disfrutéis que ese es el saludo se diga entonces ya